¿Qué tal? Les saluda su amiga Fer. Un feliz año nuevo para todos. Espero que la hayan pasado muy bien. En este video de hoy vamos a hablar acerca de las películas más esperadas de este 2019. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Pero antes de empezar, déjame decirte que estas películas no están en un orden específico, sino según a mi criterio, cómo están esperadas para este 2019 para todos los fans. Y para empezar esta lista tenemos a Detective Pikachu, donde veremos a todos los pokémones recobrando vida. Así que después de tanto tiempo nos enteramos de que tienen pelo, así que son como peluches vivientes. Este buena o este mala esta película, todos los fans iremos a verla. La siguiente película en esta lista es sobre el monstruo más grande de todo el mundo. Sí, estoy hablando de Godzilla, donde lo veremos enfrentarse a un monstruo de tres cabezas peleando en medio de la ciudad. Esta película será un evento cinematográfico. La siguiente película en la lista es de superhéroes. Sí, estoy hablando de Shazam. Cuenta la historia de un niño que al gritar la palabra Shazam, se convierte en un superhéroe con superpoderes parecidos a los de Superman. Solo que estos poderes son adquiridos a través de la magia. La siguiente película en la lista es Lo Vengadores 4. Esta es quizás la película más esperada del 2019, ya que veremos lo que sucede después de que Thanos hiciera polvo a más de medio universo. Y también veremos la aparición de la Capitana Marvel. La siguiente película más esperada le pertenece a DC. Estamos hablando de la película Joker. Por fin veremos los orígenes del payaso malvado en una película dedicada completamente para él. Recuerda que esta película se graba independientemente a los otros personajes de DC. Por lo tanto, no pertenece al mismo universo que Shazam, Aquaman ni La Mujer Maravilla. La siguiente película en la lista se trata de una superhéroe. Sí, te estoy hablando de la Capitana Marvel. Antes de que se estrene Lo Vengadores 4, veremos una película exclusivamente que se trate de ella. Así te quedarás con ganas de saber más y podrás ver Lo Vengadores 4. La siguiente película en la lista también es de superhéroes y en equipo. Y no te estoy hablando de Lo Vengadores, sino que te estoy hablando de Los X-Men. Sí, por fin llega esta película tan esperada para los fans de Los Mutantes. Te estoy hablando de X-Men Dark Fénix, donde veremos la historia de Jean Grey y el Fénix Oscuro. La siguiente película en la lista es una película de terror y también es de superhéroes en equipo. Sí, seguramente te habías olvidado que este año también se estrena la película X-Men, Los Nuevos Mutantes. Es la primera vez que veremos una película de superhéroes en el género de terror. Y veremos a mutantes con el poder de abrir las puertas del mismo infierno. Este año Marvel también nos traerá Spider-Man Lejos de Casa, donde veremos al Hombre de la Araña enfrentándose a más de un villano. Entre los villanos que hemos podido ver hasta ahora está Misterio y Iron Man. Y al parecer habrá más villanos sorpresa. ¿Ustedes qué creen? ¿Será la reunión de los seis siniestros? Y para cerrar esta lista tenemos la que se corona como la más esperada del 2019. Estamos hablando de la película Star Wars Episodio 9. Por fin veremos la conclusión de la tercera trilogía de Star Wars. ¿Quién ganará? ¿La Fuerza o El Lado Oscuro? Bueno amigos, estas han sido las películas más esperadas del 2019 según mi criterio. Pero si tal vez me olvidé de alguna película déjame acá abajo en los comentarios y tal vez lo podemos incluir en un segundo video de las películas más esperadas del 2019. Que tengas una linda semana, cuídense, bye. ¡Suscríbete al canal!